En mi caso en particular, desde que empezamos con la remodelación de la plaza, por ahí algunas señoras mayores y eso me habían dicho de este tema, de que habría una virgen en algún lugar del monumento a San Martín, oculta. Incluso el día antes del traslado del monumento también me llamó una señora y me comentó lo mismo. Yo decía lo mismo, no tengo idea, de la cooperativa eléctrica que hace muchos años que está usando ese lugar. Tampoco, los que yo le había preguntado tampoco, sabían nada. Bueno, hasta que hoy a la mañana me avisa, ¿cómo es? Cristian Martínez, que dirige la obra y que iba a venir un nieto del Aurelio Torres, un señor que había estado trabajando en el año 51, que era empleado municipal en la plaza, había puesto los pavimentos que había hasta ahora, que aguantaron 70 años, había estado en la construcción de la base del monumento también, y que le había dicho a él, al nieto, Machi Torres, que, bueno, más o menos donde estaba. Entonces, bueno, fueron con Miguel Pecochea, que lo conocía, un amigo, y los dos con la masa, empezaron a dos metros más o menos de altura de la base superior del monumento, hacia abajo, y bueno, apareció a unos 70 centímetros del suelo, en la parte ancha, donde se ensancha el muro, a un metro más o menos hay una moldura y se ensancha, y estaba completamente oculta, no se veía ni de adentro ni de afuera, en un nicho, perfectamente camuflada, bien en el centro, y sí, mirando a la municipalidad, así que, lo que le ha dicho el abuelo a esta persona, era cierto. Era una virgen, una escultura de 25 centímetros de altura, de yeso, blanca, me dijo Daniel Aller, por las fotos, que era la virgen de Fátima, porque tenía tres palomitas abajo, estaba, a pesar de ser de yeso, entera, pero, parada, pero partida en tres o cuatro, por un hierro que se ve que tenía, tiene en el centro, y con los 70 años se oxidó, hizo presión y se partió, pero estaba parada igual. Así que bueno, ahora se la, quedó a resguardo del nieto, del nieto de esta persona que lo puso, que sabía del lugar y hasta, hasta ver qué se hace con, qué se decide hacer con la virgen. Estaba el intendente también ahí, éramos cuatro personas, cinco, decían que a lo mejor un buen lugar sería en el nuevo monumento, que se coloque ahí, en algún lugar similar a como estaba, pero no, no sé, no tengo idea, veremos qué sucede. ¿Qué es lo que se hace con la virgen de Fátima?